¡Buenos días! Bienvenidos a la Audiencia Virtual de Rendición de Cuentas de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Hoy les presentaremos los resultados de la gestión adelantada por la entidad durante el año 2020. La transmisión de esta audiencia se está realizando a través del canal de YouTube de la agencia y a través de las redes sociales en Twitter y Facebook, arroba Agencia Defensa J. Ustedes podrán enviarnos las preguntas a través de estos canales y se responderán en el transcurso de la audiencia. Varias preguntas ya fueron formuladas a través de nuestra página web. Las inquietudes que por tema de tiempo no sean atendidas en la audiencia se responderán posteriormente a través de nuestra página. En 2020, la agencia publicó la siguiente información en el portal de datos abiertos. Activos de información, índice de información pública clasificada y reservada y en el esquema de publicación de información. Los anteriores datos también los pueden encontrar en www.datos.gov.co. Los invitamos a consultar estos documentos. Por favor, recuerde diligenciar la encuesta de satisfacción de esta audiencia que se encuentra disponible en este momento en el canal de YouTube. Nos acompañan Camilo Gómez Alzate, director de la agencia. Cristian Stapper Buitrago, secretario general. Ana María Ordóñez Puentes, directora de Defensa Jurídica Internacional. César Augusto Méndez Becerra, director de Defensa Jurídica Nacional. Salomé Naranjo Luján, directora de Gestión de Información. Luis Jaime Salgar Vega Lara, director de Políticas y Estrategias. Y Santiago Schlesinger, asesor de la Dirección General. A continuación, el director de la agencia, doctor Camilo Gómez Alzate, nos hablará de los resultados de esta gestión durante el año 2020. Muy buenos días a todos los que nos acompañan en esta audiencia de rendición de cuentas del año 2020. Para mí es muy grato presentar los resultados de la agencia y quiero empezar la presentación agradeciéndole a todo el equipo de funcionarios de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica por el gran trabajo y el excelente desempeño que se ve en los resultados del año 2020 y los que ya estamos viendo en el año 2021. Como todos saben, la agencia está a cargo de la defensa del Estado colombiano, tanto a nivel nacional como internacional. Coordinamos las 255 oficinas jurídicas del nivel nacional y llevamos los casos internacionales ante el sistema interamericano, la Corte Penal Internacional y los arbitrajes de inversión. Con este panorama, pues, es un trabajo arduo que ha permitido lograr ahorros en estos dos últimos años por 22.4 billones de pesos. Este es un trabajo que se logra gracias a la coordinación con las entidades, con las instituciones, con las oficinas jurídicas y con todo un equipo de abogados que hoy en día son cerca de 3.800 abogados que desde cada una de las entidades defienden a la nación. La agencia intervino en el año 2020 en 664 casos, pasando de 304 casos que teníamos en el 2018 con una tasa de éxito cercana al 85, casi 86%. Aquí quiero resaltar que la tasa de éxito nacional ha sido aumentada del 42,9 al 52%. El año pasado logramos llegar al 52% y en el 2021 esperamos que aumente un poco más. Esto significa mucho dinero de ahorro para los colombianos, es decir, ganamos más de la mitad de los proyectos que tenemos en marcha. La agencia ha hecho una labor por aumentar la participación directa en casos que, como lo mencionaba, hoy llegan a 664, cuyas pretensiones son 262 billones de pesos. En este panorama, la nación tiene hoy 333 mil, o perdón, tiene a corte 31 de diciembre del 2020, 333 mil 20 procesos que suman 400,5 billones de pesos en pretensiones en cuanto a procesos internos judiciales. Tenemos en contra 71 procesos arbitrales que valen 3,5 billones de pesos en pretensiones. Teníamos 16 controversias internacionales de las cuales ya hemos recibido este año 2021 algunas decisiones, como lo vamos a ver más adelante. 1,125 quejas, de las cuales nos han notificado 764, y resalto una cifra adicional, son los 2,200 procesos que valen 4,4 billones de pesos en procesos interadministrativos. Yendo al tema nacional, tenemos en esta gráfica que pueden ver qué tipo de procesos no laborales tenemos. Y debo resaltar que aquí la mayor parte de los procesos son laborales, los no laborales son la menor cantidad, pero sin embargo, pues equivalen a un monto importante. La acción de reparación directa es la de mayor volumen entre los no laborales, notándose una disminución entre el 2018 y el 2020 de un 2%. La acción de nulidad de restablecimiento del derecho se mantiene estable, lo mismo que las acciones de protección a los derechos colectivos, las controversias contractuales, la nulidad simple. Todos están, salvo los dos primeros, por debajo del 2%. Tenemos los procesos, las tasas de éxito que quiero mencionar aquí en la siguiente gráfica, por favor, y resalto mucho el trabajo que ha hecho con pensiones, que tenía hasta hace poco una tasa muy baja de éxito, 26%, 24% en el 2015, y hoy la tasa de éxito a diciembre 31 llegaba al 51.4, cerca de la tasa de éxito nacional, que es del 53.9. Cuando la agencia interviene, la tasa de éxito sube al 85%. Dejamos recordar que aquí, este descenso entre el 2019 y el 2020, se ve a que hay un mayor volumen de procesos en los que la agencia ha intervenido. Ya estamos en casi 700, pero la tasa de éxito se sigue manteniendo. A cada punto, la tasa de éxito es muy importante en ahorro para la nación. Es mucho dinero que los colombianos se ahorran muchos pesitos que le ayudamos a cuidar a los colombianos. Las entidades en general han hecho un esfuerzo importante y han pasado del 42,9% al 53,9% de tasa de éxito. Y resalto nuevamente la labor de Colpensiones en esta materia. Como lo mencioné, la agencia pasó de intervenir 304 procesos o de participar en 304 procesos a participar en 664 procesos que tienen una total de pretensiones superior a los 200 billones de pesos. Y esto ha implicado un ahorro de 22,4 billones de pesos en condenas que hemos ya logrado ahorrarle a los colombianos. ¿Cuáles han sido victorias? Y aquí incluyo algunas del año 2021. Hemos ganado el arbitraje de inversión de Astridia Carrizosa contra Colombia por 40 millones de los hermanos Carrizosa por 323 millones de dólares. Ganamos la semana pasada el caso de América Móvil contra Colombia por 1.286 millones de dólares. El caso de Gas Natural Electricaribe para muchos de ingrata recordación por 1.310 millones de dólares. En el campo nacional tampoco han sido menos los triunfos. Hemos ganado temas de enorme importancia como la tutela contra la sentencia condenatoria por el Club del Nogal que cambia la posición frente a atentados terroristas y responsabilidad del Estado las acciones de grupo por la ola invernal en el municipio del sur del Atlántico por 3.5 billones por las demandas de pirámides financieras 1.1 billones hemos trabajado en todos los temas de las tutelas y procesos por aspersión de cultivos ilícitos por las intervenciones de las EPS donde hemos sido exitosos y desde luego temas como el Galeón San José el edificio Acuarela de Cartagena de protección al patrimonio cultural empiezan a ocupar un punto relevante en la agenda de la agencia que esperamos se complemente este año con temas ambientales de gran importancia en cuanto a litigio estratégico se refiere. hemos pasando ya al campo internacional hemos logrado avanzar mucho en soluciones amistosas porque aquí está en juego también ayudarle a las víctimas cuando realmente el Estado ha cometido un error y tiene que buscar una solución no hay que someter a las víctimas a un trámite eterno como es el de la Comisión Interamericana la Comisión gasta cerca de 20 años en resolver un caso 20 años mientras pues que internamente podemos si logramos hacer una solución amistosa es bueno por eso en el 2020 logramos que se homologaran siete soluciones amistosas el mayor número de la historia de Colombia y seguimos avanzando también con actas de acuerdos de entendimiento de más y nuevas soluciones amistosas igualmente hemos aumentado el número de admisibilidad de inadmisibilidades de archivos en los dos últimos años pues tenemos cerca de 80 casos que son muy importantes y obviamente atendemos todos los procesos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos Colombia depositó en la agencia de defensa jurídica la defensa ante la Corte Penal Internacional la cual se ejerce en la primera parte es decir la parte de la admisibilidad de los casos y hemos venido trabajando con la Cancillería y con todas las entidades incluso recientemente y durante el año 2020 se planeó y se puso en marcha lo que se llama el Informe Colombia que fue presentado hace menos de 20 días ante la Corte Penal Internacional donde todas las entidades involucradas es decir la Fiscalía la JEP la Corte Suprema de Justicia la Rama Judicial la Justicia Penal Militar el Consejo de Estado todas las entidades aportaron mucha información y por primera vez se presentó ante la Corte Penal un informe consolidado de las acciones de Colombia bajo el principio de la complementariedad positiva mostrándole a la Corte que aquí la Justicia también opera y hace muchas cosas seguimos en una labor muy importante que es el manejo de la información sé que muchos de los abogados y usuarios nuestros no son tan amigos del ICOGI pero el ICOGI es una fuente de información valiosísima que hemos ido perfeccionando y que este año esperamos ampliar a los territorios a los municipios y departamentos tenemos hoy en día 428 entidades usuarias que en su 85% han hecho gestiones y 4.624 abogados activos esto quiere decir que son abogados que de alguna manera están haciendo gestiones de defensa jurídica del Estado aquí tenemos ya en la base más adelante la directora del área lo mostrará una base de datos con más de un millón de casos que nos sirve enormemente para hacer analítica para hacer predicciones etcétera en cuanto a lo que pueda pasar con cierto tipo de acciones y sobre todo mucha investigación estadística y jurídica sobre la base de las sentencias que vamos recopilando y el depositorio del repositorio de sentencias que se está acumulando y de piezas procesales igualmente tenemos el área de prevención y gestión del conocimiento donde resalto que hemos pasado de un 83% de entidades que tenían política de prevención a un 99% que hoy en día 2020 2021 tienen un modelo de prevención y un modelo medible porque es importantísimo tener mediciones de la efectividad de la política de prevención no es solo decir vamos a prevenir hay que medir que tanto está funcionando y hemos logrado desarrollar un modelo que definitivamente lo permite hacer y mostrar los resultados que pues como están viendo van pasando y las evaluaciones de la agencia van mejorando hasta llegar al 76,5% en gestión del conocimiento también quiero resaltar que ha aumentado el número de participantes en las capacitaciones pasamos de un promedio de 2000 en los últimos años a 12,149 personas que han tomado los cursos certificados virtualmente usuarios de la comunidad pública del conocimiento que es la entidad digamos dentro de la agencia y como parte de la agencia que se encarga de reunir conocimiento y divulgarlo pasamos de tener 3000 usuarios a tener 10,452 usuarios en los dos últimos años y pasamos de haber capacitado 2,800 defensores del estado a 8,070 defensores capacitados así como 1,800 defensores certificados en defensa pública del estado por último pues quiero mencionar dos temas más y son las nuevas funciones que estamos avanzando en las que estamos avanzando primero pues adquirimos el seguimiento de acuerdos y soluciones amistosas ante el sistema interamericano para mayor agilidad como lo mencioné la defensa ante la corte penal internacional y la asesoría y acompañamiento legal a entidades del orden nacional esto es muy importante porque la agencia no se puede quedar en el nivel central si no vamos a acompañar a los territorios vamos a estar haciendo y ya empezamos de hecho a hacer asesorías y acompañamiento legal a entidades del orden territorial son varios municipios y departamentos con los que ya estamos trabajando y empezando a ver soluciones esto va acompañado del diseño completo del nuevo ICOG para territorios que es igualmente de la mayor importancia por último no puedo dejar de mencionar que hemos logrado ahorros en medio de la pandemia en lo administrativo de enorme importancia se ha hecho un esfuerzo de ahorro en el gasto 1200 millones de pesos solo en el año 2020 con renegociación de contratos de arriendo con ajustes de gastos que no son necesarios y en general con elementos de ahorro de todo tipo porque cada ahorro que hagamos desde las entidades es un peso más que el stock que se ahorran también todos los colombianos esta es una primera introducción y a el informe que los directores presentarán junto conmigo en lo que continúa de esta rendición de puentes muchas gracias director Camilo Gómez a continuación se dirigirá a ustedes Santiago Schlesinger asesor de la dirección general y coordinador del laboratorio de innovación y legal tech quien hablará de los tableros de control de la agencia para la toma de decisiones basada en evidencia Hola buenos días a todos queríamos contarles que desde el inicio de esta administración hemos enfocado mucho nuestros esfuerzos en crear una cultura laboral enfocada en la gestión por resultados para ello hemos diseñado unos tableros de control que a lo largo del 2020 hemos logrado consolidar en principio son unos tableros de control que nos permiten analizar el trabajo que se hace a lo largo de un año en primer lugar nos permiten mirar la información mensual acumulada por trimestres asimismo nos permiten mirar las cifras de años previos para tener unos puntos de referencia y poder tener comparación frente a lo que se ha hecho en los periodos anteriores tenemos adicionalmente en los tableros de control herramientas que son comparativas de lo que sucedió en el periodo anterior y adicionalmente hemos incorporado herramientas de gerencia visual como semáforos que permiten identificar e interpretar rápidamente los resultados de la gestión que se está adelantando adicionalmente creamos unos tableros de control anuales que nos van a comparar las cifras entre cada uno de los años para cada uno de los servicios y productos que la agencia provee estas herramientas con sus gráficas permiten interpretar rápidamente los resultados y la información que se está analizando año a año y asimismo tenemos unas herramientas de gerencia visual que nos permiten medir el cumplimiento de las metas que hemos establecido estas herramientas como lo ven son de tipo semáforo que permite una interpretación muy rápida si estamos cumpliendo o no con los resultados adicionalmente diseñamos unos tableros de control para las áreas de defensa nacional e internacional que parten del uso de una herramienta que iniciamos la implementación a finales del año pasado para la gestión de la defensa jurídica para complementar este software diseñamos estos tableros donde podemos ver la información de los casos que estamos intervenidos según sus categorías tipos de acción y otro tipo de información adicionalmente podemos ver cuál es el uso de la herramienta que estamos utilizando del software que estamos utilizando pudiendo analizar cuántos son los ingresos por año y por mes que se están haciendo en la herramienta y también analizando el número de abogados que están ingresando a la herramienta y le están dando el uso adecuado podemos analizar también cuáles son las horas en actividades jurídicas por abogado esto es muy importante porque con el enfoque de optimizar la gestión en cada una de las áreas tenemos que identificar qué tanto tiempo de los abogados se está destinando a las labores jurídicas y qué tanto tiempo se está yendo en actividades administrativas con esto podemos identificar por cada uno de los abogados por cada mes cuántas horas se están dedicando a las actividades jurídicas y esto nos va a permitir analizando año a año la reorganización y optimización de los equipos de trabajo asimismo podemos identificar para cada uno de los abogados cuál es la distribución de su tiempo mes a mes por cada uno de los productos que tiene cada área esto nos permite también entender cuál es la distribución de cada uno de los abogados en sus labores conforme a las responsabilidades que se les asignan y nuevamente conjunto con la información de la diapositiva anterior nos permite optimizar y reorganizar el trabajo que se está adelantando en cada una de las áreas nos permite también mirar la distribución del tiempo total por los servicios que ofrece la agencia entonces en ese orden de idea podemos identificar dónde se están concentrando fuertemente nuestros esfuerzos y si esto coincide con la intención con el objetivo estratégico que tenemos dentro de cada una de las áreas el uso de estas herramientas nos permite a nosotros enfocar nuestro trabajo en la gestión por resultados es decir medir lo que estamos haciendo no sólo en términos de la gestión que se adelanta sino de los resultados que esto produce y a partir de esa información que estamos recolectando nos permite tomar decisiones basadas en evidencia decisiones por un lado que van enfocadas a atender la defensa jurídica del estado y por otro lado a optimizar el funcionamiento de la agencia en pro de la defensa jurídica de la nación muchas gracias ahora es el momento de hablar de defensa jurídica internacional pero antes de profundizar en este ámbito invito a Ana María que nos ayude a responder la siguiente inquietud nuestra directora de defensa jurídica internacional la estudiante Elizabeth Camargo a través del formulario publicado en la página web de la agencia pregunta ¿cuáles son los procesos más difíciles que afronta el estado en materia de derechos humanos? Muchas gracias Diana un saludo a todas las personas que nos están acompañando en esta rendición de cuentas contestar la respuesta que nos la pregunta que nos hace Elizabeth es realmente complejo porque la naturaleza de los asuntos que nosotros tenemos que atender ante el sistema interamericano de derechos humanos en su gran mayoría tienen una altísima carga de complejidad por los mismos asuntos que se trata que es las garantías mínimas de las personas sin embargo si debemos decir que aquellas peticiones y casos que tratan de asuntos complejos de violencia de situaciones difíciles de violencia tienen obviamente una carga adicional y el nivel de complejidad también se aumenta cuando lo que gestionan estos casos son asuntos que afectan la organización institucional del Estado colombiano aquellos asuntos estructurales cuestionados en cada uno de estos casos hacen que esos sean casos más difíciles entonces haber dado respuesta a la pregunta de Elizabeth y como lo dijo Diana con mucho gusto estaremos dispuestos a contestar por escrito paso entonces ahora a continuación a hablar de la presentación de la gestión de la dirección de defensa jurídica internacional a mi cargo durante el año 2020 como lo pueden ver en la pantalla en las tres líneas de litigio internacional a cargo de la dirección de defensa jurídica internacional cerramos el año 2020 con más casos a nuestro cargo respecto de los dos años anteriores y quiero utilizar este espacio de tiempo para contarles las acciones y diferentes medidas que tomamos el año pasado para optimizar los recursos a nuestra disposición con el fin de lograr una defensa internacional de Colombia eficiente y efectiva tal como lo mencionó el director general en su presentación la atención de las controversias de inversión en etapa prearbitral es una de esas nuevas funciones que hemos venido asumiendo en los últimos años entonces como lo podemos ver en la diapositiva siguiente a partir del conocimiento adquirido por la dirección de defensa jurídica internacional en la atención de estas controversias diseñamos e implementamos en el año 2020 un protocolo que nos permitió identificar aquellas controversias de inversión en etapa prearbitral que constituyen hechos superados se trata entonces de las controversias anunciadas por la farmacéutica Novartis y la segunda anunciada por América Móvil de esta manera y con la implementación de este protocolo que se encuentra publicado en nuestros procesos y procedimientos logramos cerrar el año 2020 con 8 controversias de inversión en etapa prearbitral como lo podemos ver en esta diapositiva del año y ya lo mencionó el director el año 2020 ha sido el año con más controversias internacionales a cargo de la dirección de defensa jurídica internacional en efecto como ustedes ya lo vieron en la primera diapositiva de mi presentación cerramos el año con 17 controversias internacionales a nuestro cargo 16 de las cuales son de inversión y una comercial internacional todas estas controversias internacionales estuvieron activas y con fases procesales que tuvimos que cumplir y atender en el año 2020 así como coordinamos la presentación de más de 20 escritos en estos casos pido que por favor devuelvan la diapositiva participamos en cinco audiencias de controversias internacionales y gestionamos directamente la fase inicial del arbitraje en cuatro controversias de inversión esta gestión se produjo en dos resultados muy importantes que quiero destacar con ustedes hoy el primero de ellos es que logramos un ahorro en honorarios de abogados gracias a la experiencia adquirida por la agencia en estos asuntos de arbitraje de inversión logramos acordar en el año 2020 con las firmas que vinculamos para que nos representen externamente un ahorro del 10% respecto de las ofertas que habíamos recibido para atender casos en los últimos años esto no implica bajo ninguna circunstancia que estemos poniendo en riesgo o sacrificando la calidad de los abogados expertos con los que contamos en la defensa internacional de Colombia todo lo contrario estos ahorros se deben a la atención de fases iniciales por parte del equipo de la dirección de defensa internacional y en cualquier caso tenemos como política en la agencia garantizar siempre que los abogados externos con que contamos para que nos acompañen en las controversias de inversión cuenten con las mismas credenciales reconocimiento y experiencia internacional mínimo con la misma experiencia y donidad que tienen los abogados de nuestras contrapartes o nos preocupamos porque tengan acreditaciones incluso superiores y esto lo logramos incluso después de haber logrado un ahorro del 10% en la negociación de honorarios con abogados externos y lo segundo que quiero destacar en materia de la atención de las controversias de inversiones como ya lo dijo el director general la atención de cuatro casos especialmente durante el año 2020 este año nos trajo como resultado cuatro laudos internacionales de inversión que ya mencionó el director general que representan para el estado colombiano un ahorro de más de 12 billones de pesos y una recuperación por concepto de costas lo que nos tienen muy gratamente sorprendidos por 18 mil millones de pesos que podremos reclamar a los inversionistas que iniciaron estas demandas en contra del estado colombiano en lo que tiene que ver con el portafolio de colombia ante los órganos de protección del sistema interamericano de derechos humanos este portafolio también aumentó en un 14% y respecto de la defensa del estado colombiano en estos dos escenarios de litigio hay dos puntos que quiero destacar y compartir con ustedes siete de estos casos como ya lo dijo nuestro director se encuentran ante la corte interamericana de derechos humanos y fueron atendidos directamente por el equipo de la dirección de defensa internacional salvo el caso de la UP que contamos con apoyo de un agente externo pero igual acompañamos y participamos en esta defensa un resultado que quiero compartir con ustedes además de esta atención directa que implica que no tenemos la necesidad de contratar abogados externos consiste en que logramos validar la institucionalidad y esto se ve reflejado en que de 12 pretensiones que presentaba el demandante en el caso Petro Urrego contra Colombia al demandante le negaron 8 de estas 12 pretensiones lo que se traduce en un éxito en los argumentos de defensa presentados por la agencia en relación con los más de 750 casos con que cerramos el portafolio de Colombia ante la comisión interamericana queremos destacar y pido que muevan la diapositiva por favor que la estrategia de descongestión que venimos implementando desde el año 2019 sigue produciendo resultados y en esta oportunidad fuimos exitosos en lo que tiene que ver con la inadmisibilidad de las peticiones si bien en el 2020 no recibimos tantas decisiones de archivo como en el año 2019 si logramos triplicar las decisiones de inadmisibilidad de peticiones a favor del Estado este tipo de pronunciamientos contiene un análisis de fondo respecto a los argumentos que nosotros presentamos por lo que encontramos y consideramos que estos avances en informe de inadmisibilidad son un éxito en nuestra estrategia de descongestión que venimos implementando desde el año 2019 como bien lo dijo nuestro director efectivamente en el 2020 aumentamos el impulso de soluciones amistosas y esto se ve y fue debidamente reconocido por la comisión interamericana de derechos humanos que de los 20 acuerdos que ha homologado desde que la agencia tiene a su cargo esta línea ante la comisión interamericana de derechos humanos siete de estos acuerdos fueron homologados es decir reconocidos como válidos por ponerlo en términos simples por la comisión interamericana de derechos humanos el 35% de los acuerdos que han sido homologados fueron homologados el año pasado y confirmamos y reiteramos que en este año 2021 tenemos la meta de aumentar los casos que se logran terminar por solución amistosa y a hoy les reportamos que son 18 los procesos que estamos impulsando por último queremos contarles que en lo que tiene que ver con la atención de la defensa del estado colombiano ante la corte penal internacional en la etapa de examen preliminar que es la que la agencia tiene a su cargo durante el año 2020 decidimos tener una estrategia proactiva ante la corte penal internacional en esta fase de admisibilidad de los casos en la que nos encontramos y tal como lo manifestó el director general en el año 2020 desde la dirección implementamos una estrategia de coordinación interinstitucional que nos permitió recoger suficiente información entre las diferentes entidades del estado que se encargan de investigar juzgar y sancionar los asuntos que se encuentran bajo examen preliminar ante la corte penal internacional con toda esta información preparamos el ya mencionado informe país que recoge todos los avances de nuestras instituciones y destaca los avances de colombia en materia de justicia transicional y reconocimiento e indemnización a las víctimas como ya lo mencionó el director este informe fue presentado en abril de este año junto con la cancillería de la república ante la cpi y esperamos que de resultados positivos con esto concluyo los principales logros y avances de la dirección de defensa jurídica internacional en la defensa de colombia en el año 2020 muchas gracias por su atención muchas gracias doctora anna maría ordóñez le recuerdo a los que nos están siguiendo esta transmisión a través de nuestro canal de youtube que se encuentra habilitada la encuesta de satisfacción para que por favor la diligencia y antes de empezar a hablar de la dirección nacional de defensa jurídica quiero invitar al doctor césar méndez nuestro director para que responda a la siguiente pregunta que nos hacen a través de nuestra página web yoana castro de la fiscalía general de la nación pregunta en el desarrollo de la actividad litigiosa como apoderados de las entidades del estado es viable que a moto propio se soliciten conceptos jurídicos a la agencia o estos deben ser solicitados por el director de la oficina jurídica bueno buenos días a todos muchas gracias por estar presentes en esta audiencia de rendición de cuentas del 2020 a yoana lo que le podemos responder es que nosotros estamos al servicio de ustedes de los de las oficinas jurídicas y de las entidades propiamente dichas y por lo tanto pueden contar con nuestra participación y nuestro apoyo en los asuntos que ustedes consideren que les podemos servir sin embargo es muy importante que los directores o jefes de la oficina jurídica estén enterados de esas solicitudes que ustedes nos hacen principalmente porque la función o el trabajo de un jefe de oficina jurídica de un director jurídico consiste en mirar las cosas pues con una perspectiva más amplia ellos tienen que considerar ventajas desventajas y limitaciones de ciertas cuestiones mientras que los agudados que conforman sus equipos no necesariamente lo tienen que hacer entonces les pedimos que por favor enteren a sus jefes a los directores jurídicos de ese tipo de solicitudes que le formulen a la agencia dicho esto déjenme entonces ahora presentar los principales resultados obtenidos por la dirección defensa jurídica nacional a mi cargo como ya como ya lo había mencionado nuestro director general el 2020 en el 2020 la agencia continuó con esa tendencia a creciente intervención procesal que desde hace tres años llevamos y logramos cerrar ese 2020 con 664 procesos estratégicos intervenidos cubriendo de esta manera el 67% de las pretensiones totales que enfrentaba el estado en ese 2020 es decir en 333 mil pleitos aproximadamente es decir en relación con el 2019 incrementamos nuestra participación judicial estratégica nuestra intervención judicial estratégica en 14 puntos porcentuales igualmente logramos subir el valor de las condenas o indemnizaciones evitadas y cerramos el 2020 con 9.9 billones de pesos en ahorros una cifra bastante representativa por su parte la tasa de éxito del 2020 se mantuvo por encima del 80% como en los dos años anteriores obteniendo o cerrando el 2019 con una tasa del 85% para ilustración de los que aquí nos acompañan quisiera presentarles algunos de los procesos más importantes en los que intervenimos el año pasado varios de los cuales todavía están vigentes y los seguimos manejando desde el punto de vista de procesos arbitrales que es una línea de defensa bastante compleja y delicada intervenimos por ejemplo en un pleito por la concesión vial del denominado proyecto maya vial del cauca y cauca en un contrato para la construcción rehabilitación y mejoramiento de la vía ahí tuvimos un pleito que ya finalizó el año pasado muy importante para el estado también intervenimos en un pleito contra el fondo de adaptación derivado de un contrato de obra por la construcción de tres puentes vehiculares en la carretera Málaga Los Curos estamos interviniendo desde el año pasado en un pleito derivado de un contrato de arrendamiento celebrado entre Casur y Procomercio hemos venido interviniendo en un pleito derivado de la concesión para recuperar la navegabilidad del río Magdalena otro pleito derivado de la concesión de lo que se llama la zona metropolitana de Bucaramanga y un pleito también muy importante derivado de una diferencia que se presentó entre el Banco de la República y las aseguradoras por un contrato de seguro que amparaba la actividad financiera del banco eso en cuanto a procesos arbitrales relevantes en cuanto a procesos de la jurisdicción contencioso administrativa relevantes dentro de esos 664 procesos que les mencionaba pues tenemos unos que son muy delicados muy representativos en primer lugar el año pasado pues defendimos los decretos legislativos que expidió el gobierno en virtud de la declaración de esta emergencia a raíz de esta situación de la pandemia allí intervenimos en 15 de esos decretos defendiendo la constitución y a los mismos algo que era pues fundamental y trascendental para poder solventar con mayor herramientas y con mayor facilidad pues toda esta crisis económica y sanitaria también otros proyectos importantísimos en los que hemos venido interviniendo y desde hace varios años y que en el 2020 pues fueron muy importantes son los litigios derivados con el proyecto acuarela en cartagena y tenemos 5 litigios importantísimos en los que estamos interviniendo este proyecto inmobiliario ha puesto en riesgo la declaratoria patrimonio cultural universal de la ciudad que le otorgó la UNESCO y por eso es que en nuestro inventario de procesos estos están en los primeros lugares también estamos interviniendo en dos procesos importantísimos relacionados con el Galeón San José una acción popular y una acción de nulidad al extracimiento del derecho intervención estratégica en cuatro litigios relacionados con la utilización del fracking como técnica para la extracción de hidrocarburos ahorita siguen vigentes 29 litigios fundamentales y trascendentales en el sector de minas y energía que resultan estratégicos para la sostenibilidad no solo energética y petrolera del país sino también financiera porque a través de estos proyectos que están digamos siendo cuestionados judicialmente pues se podrían afectar enormemente las finanzas del estado seis litigios importantísimos en materia de extinción de dominio relacionados con un proyecto inmobiliario en Medellín denominado asunto Meritage como también lo mencionaba nuestro director 16 acciones de tutela que pretendían frenar los trámites administrativos que se están adelantando para lograr o para más bien decirle al Consejo Nacional de Estupefacientes que considere el reinicio de la erradicación de cultivos ilícitos a través de las aspersiones áreas con glifosato actualmente tres de estas acciones de tutela están en la Corte Constitucional y en sede de revisión dos litigios importantísimos en materia de privación injusta de la libertad y aquí quiero hacer un comentario muy importante nosotros logramos revertir o darle un giro un vuelco total a los resultados en esta clase de procesos en el pasado el Estado casi siempre perdía estos litigios desde el 2019 y con mayor énfasis en el 2020 logramos revertir esta situación y ahora ganamos la gran mayoría de hecho recientemente ante una acción de tutela en donde se intenta cuestionar nuevamente la posición ya consolidada que tiene el Consejo de Estado y Corte Constitucional esta Corte la Corte Constitucional le solicitó a la agencia que nuestra condición de expertos en esta materia le diéramos un concepto sobre el criterio específico de atribución de responsabilidad en la privación injusta de libertad en el marco del artículo 90 de la constitución política allí estuvimos trabajando prácticamente todo el mes de diciembre en este tema porque es un tema trascendental es una de las principales causas que le genera litigiosidad al Estado y es muy onerosa ya radicamos ese concepto en la Corte Constitucional y esperamos pues un pronunciamiento de esta corporación también tenemos procesos muy relevantes muy delicados en materia de hacinamiento carcelario 71 procesos de desplazamiento forzado y dos procesos relevantes por la liquidación de SaludCop eso digamos es dentro de lo más relevante que tenemos en materia de intervención judicial pasando a la tasa de éxito como lo mencionaba también hace un momento nos hemos mantenido por encima del 80% en el 2020 cerramos con el 85% y simplemente para mencionar algunos de los casos más exitosos durante este año tenemos lo que acabó hace un momento de mencionar nuestro director general la acción de tutela que logró dejar sin efectos una sentencia del Consejo de Estado que de manera a nuestro concepto injusta le había endilgado responsabilidad al Estado básicamente o concretamente al Ministerio de Defensa a la Fiscalía y al Extintos por el atento al Club Nogal esa era una sentencia de segunda instancia preferida por el Consejo de Estado que a través de una acción de tutela que esta agencia lideró y presentó de la mano de las otras dos entidades condenadas logramos dejarla sin efecto en segundo lugar un éxito muy relevante en lo que tiene que ver con la defensa de una sentencia de unificación del Consejo de Estado en materia de causidad de la acción una sentencia que fue atacada vía acción de tutela y en donde la agencia tuvo que desplegar llamémoslo así toda su artillería para defenderla porque se trata de una sentencia muy importante que aclara una vieja discusión que existe en torno a la causidad de la acción en los procesos en los que se persigue la declaratoria de responsabilidad del Estado con esta sentencia de unificación que logramos defender porque la tutela que se interpuso contra esa sentencia no prosperó los jueces están obligados a aclarar la causidad de la acción cuando hayan transcurrido más de dos años desde la fecha en que los demandantes conocieron o debieron conocer la participación por acción o omisión del Estado en los hechos otra decisión relevante que fue favorable para nosotros tiene que ver con dos acciones de tutela que enfrentaba la superintendencia nacional de salud en donde se cuestionaban sus decisiones en materia de intervención la superintendencia le había quitado el permiso de funcionamiento les había quitado la posibilidad de seguir ejerciendo sus funciones porque no cumplían los requisitos habilitantes estos actos administrativos fueron demandados vía tutela en primera instancia se dejaron sin efectos esos actos administrativos pero gracias a la participación conjunta de la super del ministerio de salud y de la agencia logramos en segunda instancia revertir esta situación y darle toda la legitimidad que merecen las actuaciones de la superintendencia nacional de salud también consideramos que es un caso de éxito pues la participación que ha tenido la agencia en todo lo que tiene que ver con las tutelas que se han interpuesto para tratar de paralizar los trámites ambientales y administrativos a efectos de que se considere la posibilidad de reiniciar las aspersiones con glifosato nos ha ido en términos generales y en un balance numérico bastante bien en ese tema en donde estamos de hecho representando y siendo apoderados de varias entidades en esta problemática bueno y los pleitos que menciona también nuestro director el famoso pleito del canal del DIC que era una acción de grupo que agrupaba más de 10 mil personas pedían una indemnización de 3.5 billones de pesos y logramos sortear con éxito este pleito ya se terminó la sentencia está ejecutoriada y este es un dolor de cabeza menos para el estado un pleito también importante relacionado con las madres comunitarias que venía enfrentando el instituto con la unión de bienestar familiar con una cuantía también de 1.2 billones de pesos y también el pleito que mencionó hace un momento nuestro director relacionado con las pirámides en donde se pretendía indigarles responsabilidad al estado por la pérdida de los recursos de inversionistas que equivocadamente los invirtieron allí que tenían las pretensiones de 1.1 billones de pesos déjenme mencionarles también otra línea de intervención que tiene nuestra agencia y nuestra dirección y es lo que llamamos la intervención masiva esta intervención masiva no son procesos propiamente estratégicos para el estado pero sí son procesos que generan una gran carga administrativa y económica y son procesos en los que se discute un idéntico problema jurídico de manera masiva y en el que se manda una misma entidad pública en el 2019 iniciamos esta estrategia participando en casi 12.000 procesos contra colpensiones en el 2020 continuamos con esa intervención masiva en esta oportunidad participamos en 7.000 procesos contra el FOMAC el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio en los que se alega la liquidación o reliquiación de la pensión de jubilación o ejes por la inclusión de factores salariales sobre los cuales no se realizó el respectivo aporte o cotización aquí lo que tenemos es una sentencia de unificación que le da la razón al Estado y lo que estamos diciendo a los jueces que llevan esos 7.000 procesos es que es importante que apliquen o que es necesario más bien y obligatorio que apliquen esa sentencia de unificación para de esta manera pues obtener sentencias favorables a favor sentencias favorables para el Estado antes de mencionarles la estrategia global de defensa nacional que ustedes están viendo en pantalla déjenme hablarles de la mediación Diana por favor pasamos a la siguiente diapositiva y luego nos devolvemos correcto la mediación que es una de las funciones yo diría que poco conocidas pero cada vez más utilizadas en la agencia la agencia tiene la facultad como lo he mencionado en rendiciones de cuentas anteriores y la competencia de actuar como mediador en los conflictos que se originan entre entidades estatales y en esta en esta materia del 2018 hemos venido incrementando sustancialmente los resultados exitosos de esta función en el 2018 logramos arreglar 14 diferencias entre entidades estatales que tenían una cuantía de 12.500 millones en el 2019 logramos conciliar o arreglar 13 controversias con cuantía de 327.000 millones y en el 2020 subimos a 15 controversias solucionadas vía mediación con una cuantía de casi un millón de pesos esto fueron 986.000 millones de pesos aproximadamente eso significa que en la agencia pues estamos tratando de impulsar los mecanismos alternativos de solución de conflictos sobre todo cuando se presentan esos conflictos entre entidades públicas ahora si vamos a la diapositiva anterior por favor quiero cerrar simplemente este ciclo de resultados de la Dirección de Defensa Nacional mencionándoles en qué consiste la Estrategia Global de Defensa Nacional que hemos venido implementando en el 2021 y que esperamos seguir complementando y ejecutando en el 2022 en primer lugar como premisa fundamental queremos subir la tasa de éxito de la nación en los procesos arbitrales pues allí cuando el Estado es convocante la tasa de éxito es el 40 y cuando es convocada la tasa de éxito es del 48% cuando es convocante es del 50% lo que queremos es subir esa tasa de éxito procesal en materia arbitral y para ello estamos acompañando a varias entidades en procesos arbitrales relevantes y participando en la estrategia de defensa desde el comienzo incluso desde el momento en que se adelantan las labores para seleccionar a los árbitros tenemos allí varias sugerencias varias premisas que les manifestamos y les informamos a las entidades públicas al momento de considerar los nombres que van a dirimir sus conflictos arbitrales también queremos promover la expedición de las sentencias de unificación como ustedes saben con la ley 2080 del 2021 la reforma al CEPACA pues se fortaleció esa labor unificadora de la jurisprudencia del Consejo de Estado y desde la agencia estamos promoviendo la expedición de sentencias de unificación para a través de estas sentencias de unificación pues generarle resultados favorables al Estado tratar de solucionar los pleitos de una manera más pronta porque cuando tenemos una sentencia de unificación que le apunta o que le impacta a otros procesos pues inmediatamente lo que hacemos es invocarla para que los jueces consideren que lo tienen que hacer de manera obligatoria esas sentencias de unificación tenemos y queremos también empezar a hacer uso de esa nueva posibilidad que consagra el CEPACA con la ley 2080 de solicitar sentencias anticipadas y particularmente por caducidad en las acciones como les mencioné dentro de los casos exitosos tuvimos la defensa de una sentencia de unificación del Consejo de Estado en materia de caducidad esta sentencia es muy importante porque nos permite invocarla en muchísimos procesos que enfrenta el Estado en donde sabemos y creemos que la acción está caducada entonces lo que vamos a hacer es pedir sentencia anticipada en esos procesos invocando esa sentencia de unificación del Consejo de Estado como estrategia queremos seguir ejerciendo esa articulación y esa coordinación de las actuaciones judiciales de las entidades en procesos estratégicos algo que nos ha funcionado muy bien sobre todo en los sectores de minas en los sectores de ambiente en donde tenemos que articularnos de una manera muy coordinada con entidades de diferentes sectores administrativos y finalmente como gran premisa y principio para una estrategia global de defensa nacional queremos promover seguir promoviendo la mediación de conflictos entre entidades estatales y activando esa competencia que tiene la sala de consulta y servicio civil para prevenir litigios entre entidades públicas o terminarlos esto en resumen grosso modo son los principales resultados que obtuvo la dirección defensa jurídica nacional a mi cargo en el año inmediatamente anterior muchas gracias y estoy atento a absorber cualquier pregunta o comentario muchas gracias doctor César Méndez estamos recibiendo varias preguntas a través de nuestras redes sociales recuerden que si por temas de tiempo no se pueden resolver todas las preguntas durante el transcurso de esta audiencia se resolverán con posterioridad a través de nuestra página web a continuación la doctora Salomé Naranjo directora de gestión de información hablará sobre los resultados del sistema único de gestión de información de la actividad litigiosa del estado pero antes de esto por favor responda la siguiente inquietud doctora Salomé que llega a través de la página web Carolina Farias pregunta ¿cuáles son las probabilidades de tener acceso a ICOGI en los territorios? ¿qué acciones se han implementado para generar interoperabilidad entre los sistemas de consulta de las entidades públicas que pertenecen al sistema de defensa jurídica? buenos días a todas las personas que nos acompañan y a Carolina gracias por la pregunta tal y como lo mencionó ya nuestro director general el doctor Gómez la agencia ya decidió abrir el sistema y cobrir las entidades públicas del orden territorial y desde el año pasado desde el 2020 la DGI viene trabajando e identificando qué ajustes necesita el sistema para que esto sea una realidad ya este año avanzamos en la especificación de esos ajustes y esperamos que sean desarrollados con nuestra fábrica de software y nuestro equipo contraparte en los próximos meses con respecto a la segunda pregunta que interoperabilidades o que acciones se han hecho para avanzar en interoperabilidad entre entidades que tienen sistemas de consulta y que son del sistema de defensa jurídico quiero contarte Carolina que este año venimos realizando unas mesas de trabajo con la rama judicial para lograr hacer una tarea que nos puso el decreto 13 de 58 conocido como el decreto el cohecho entonces ahí se establece que la rama debe entregarnos una información desafortunadamente no hay intersecciones a la información de la que trata este decreto que es información penal y porque no tiene información penal pero ya a través de esas mesas de trabajo hemos llegado a unos acuerdos y todavía nos falta otra parte que tiene que ver con un documento si es muy posible que para dar solución a esa tarea que tenemos pendiente digamos tengamos que llegar a un tema de interoperabilidad adicionalmente el director ejecutivo de la rama recientemente nos ha de un oficio en el que manifiesta la necesidad de que trabajemos en una interoperabilidad de nuestros sistemas de manera tal que esperamos digamos se irá basando en los próximos meses en esto ahora sí quiero contar los principales resultados de la gestión de la dirección de gestión de información en el 2020 recordemos que esta dirección tiene a su cargo el sistema que es donde se consolidan las demandas las que están vinculadas las entradas públicas del orden nacional en procesos judiciales arbitrales y conciliaciones extrajudiciales entonces en el 2020 garantizamos la estabilidad del sistema obteniendo un invitador promedio del 98,7% esto refleja en que el sistema estuvo disponible en el horario en el que se ofreció disponibilidad con unos tiempos de respuesta adecuados que es lo que refleja su redilito así mismo en el 2020 como ya lo mencionó el doctor Gómez cerramos con más de un millón 60 mil procesos registrados en el sistema interactivos y terminados se destaca que nada más en términos de procesos terminados el incremento fue 22% frente a como cerró en diciembre del 2019 y esto es 8,8 veces el número de procesos que se tenían en el 2015 se mantuvo además el número de entidades activas en el sistema tenemos 310 entidades públicas del orden nacional incluyendo varias fiducias y como mencionó el doctor Gómez si adicionalmente contamos el número de dependencias especiales llegamos a 428 entidades tal y como se mostró anteriormente el uso del sistema aumentado tenemos 86% de las entidades haciendo uso del sistema y llegamos a un 80% de los abogados haciendo uso del mismo pero la apuesta en 2020 fue pasar de esa consolidación del sistema a fortalecer la calidad de la información de la información y el uso de la misma porque precisamente esta es la razón de hacer del sistema que nuestros abogados defensores la utilicen para que tomen decisiones basadas en evidencia y formulen unas estrategias pertinentes y eficaces seguimos por favor de manera tal que establecimos pasamos la diapositiva por favor una estrategia compuesta por 18 acciones para mejorar la calidad de oportunidad y uso de la información en realidad es un círculo virtuoso trabajar usar la información porque en la medida en que se utiliza la información se identifican inconsistencias incongruencias información para completar etcétera etcétera una vez se completa la información pues aumenta el incentivo ya que se tiene información de mayor calidad y en ese sentido pues es el círculo de este tema permite capitalizar todo el tiempo que invierten nuestros abogados defensores registrando información en la medida la primera acción consistió en facilitar el acceso a información procesada construimos una serie de informes de litigiosidad a nivel nacional sectorial y por entidad que presentan el resultado los principales indicadores de litigiosidad entonces tenemos el informe de litigiosidad nacional que se entregó trimestralmente igualmente no sectorial seguimos por favor y el informe de litigiosidad por entidad que se entregó mensualmente el año pasado estos dos últimos el sectorial y el por entidad son informes que se automatizaron y adicionalmente este informe por entidad tiene una sección que retroalimenta de las entidades acerca de cómo está es el estable información de su entidad en el sistema donde se relacionan unos atributos de la calidad de completitud de exactitud etcétera etcétera y se le permite descargar en un excel todos los procesos que deben ser trabajados para ser mejorados en segundo lugar trabajamos unas acciones de apuración directa sobre la base de datos en conjunto con entidades nos pusimos la meta de depurar cerca de 664 mil procesos avanzamos en un 78% quiero destacar el trabajo realizado con FOMAC donde se actualizaron cerca de 68 mil procesos y un trabajo interno de la DGI permitió identificar los jueces y magistrados de más de 400 mil sentencias en la terminación correcta de cerca de 18 mil procesos casi 9 mil contrapartes de procesos que antes no tenían para ni identificados eliminamos más de 9 mil duplicidades del sistema y se actualizaron procesos de entidades más de mil procesos de entidades de liquidad tercer lugar pues es muy importante tener una evaluación de la calidad de la información y para esto se contrató una auditoría externa para que realice un diagnóstico de esta calidad de oportunidad se definió una muestra estadísticamente representativa de casi 23 mil procesos y el año pasado la firma contratada avanzó en la validación de 12 mil de estos procesos en cuarto lugar seguimos porfa continuamos con nuestro programa de fortalecimiento institucional para la actualización y explotación de la información registrada en el sistema estos son intervenciones más personalizadas donde el año pasado trabajamos con 20 entidades la agencia hace y entra unos diagnósticos de cómo la situación de la información de cada una de estas entidades elaboran unos planes conjuntos de trabajo para arreglar las apariencias que hay en esta información y adicionalmente unas capacitaciones para enseñarle a los usuarios de estas entidades cuáles son los reportes y herramientas de análisis que ya están disponibles en el sistema y se les enseña acerca de cómo utilizarlas y cómo interpretar la información que hay en los mismos con las 20 entidades trabajadas el año pasado se logró una cobertura del 25% de los procesos activos y el 26% de las pretensiones en quinto lugar seguimos continuamos con el apoyo que damos a las entidades de registrar la información de los procesos judiciales y conciliaciones extrajudiciales y procesos arbitrales que son notificados a la agencia el año pasado en el 2020 cuatro de cada diez procesos registrados en el sistema judiciales registrados por la agencia siete de cada diez conciliaciones extrajudiciales registradas en el sistema la registró la agencia pues recordar simplemente que este registro se hace bajo unos protocolos que tenemos auditorías y demás por lo tanto garantiza la calidad de la información y simultáneamente pues desarrollamos nuestro programa de gestión del cambio realizamos 190 eventos y llegamos a la cifra récord de casi cuatro mil usuarios del sistema capacitados pues gracias a la pandemia digamos el tema de la virtualidad nos ha empujado a ampliar digamos nuestro campo de atención nos ha empujado y nos ha permitido nos ha facilitado también y por último pues mantuvimos nuestro programa de soporte de usuarios recibimos en el 2020 un 18% más de solicitudes plan inmediatamente anterior es decir atendimos más de 16.600 solicitudes atendimos 307 entidades estos son 5,5% más plan inmediatamente anterior y para resaltar que muchas de esas solicitudes están relacionadas con modificación de información esto reflejo de que los usuarios realmente están utilizando la información del sistema ahí es donde encuentran inconsistencias o cosas por completar piden estas modificaciones de manera tal que en el 2020 se duplicaron estas el número de procesos validados en el 2020 habíamos validado 12.500 y pasamos a cerca 25.000 en el 2020 como somos conscientes de que esta situación va a seguir sucediendo lo que se decidió es que vamos a permitir que nuestros usuarios hagan directamente las correcciones en el sistema pero para hacerlo hay que hacer una serie de controles de cambio y modificaciones del sistema y el año pasado se especificaron esos cambios que hay que hacer y esperamos con la fábrica poderlos atender todo un semestre de este año con la producción este año entonces finalmente estas ocho acciones se reflejan en una mayor completitud de la información veníamos hasta el 2019 de monitorear cinco variables asociadas a la creación de los procesos donde en cinco años se había pasado un 38% o 94% de completitud valga la aclaración pero en el cual se duplicó el número de procesos de que 500 son mil a un millón y pasamos en el 2020 a aumentar el número de variables monitoreadas para incluir algunas devoluciones de manera tal que arrancamos con un millón 30 mil registros con la completitud del 49% en marzo 2020 y cerramos en diciembre con un 73% y un aumento de 30 un proceso más así mismo en cuanto a la actualización mientras nuestra la auditoría que está contratada nos da el resultado actualización utilizamos una medición proxy que es la comparación de cuál es el estado un proceso si está activo terminado en el ICOG y lo comparamos contra cuál es su estado en el sistema de rama judicial y encontramos que en el 2019 el nivel de actualización era del 77,9% y para el 2020 empezamos al 83,9% cierro esta presentación invitándolos a que sigan actualizando su información en el sistema no olviden que la agencia lo administra pero el sistema es de ustedes y para fortalecer la gestión de defensa de todas las entidades muchas gracias muchas gracias doctora Sanomén Aranjo otra de las funciones principales de la agencia es facilitar el análisis de la litigiosidad del estado profundizando en causas contextos e impactos de cara a definir estrategias de soluciones efectivas que van desde la prevención hasta la generación de alineamientos que fortalezcan la gestión de las entidades públicas y contribuyan a la defensa del estado para esto pues invitamos al doctor Luis Jaime Salgar para que nos cuente nos comparta los resultados de la gestión del área de políticas y estrategias de la agencia nacional de defensa jurídica del estado muchas gracias Diana quiero iniciar extendiéndole un saludo al director de la agencia a mis colegas y de manera muy especial a todas las personas que nos acompañan hoy en esta rendición de cuentas la promoción de la defensa estratégica del estado exige conocer de manera clara los diferentes temas que integran y que hacen parte del panorama litigioso de la nación a lo largo del año y en ese y en el marco de ese de ese de ese objetivo desarrollamos nueve estudios y documentos relevantes para el efecto primero voy a hacer una muy rápida descripción de todos ellos hicimos un análisis sobre la relación condena pretensión y la tasa de éxito procesal de la nación importantísimo para conocer cómo nos está yendo en materia de defensa y también para tener claridad sobre aspectos macro como la política como el pasivo contingente de la nación también abordamos el tema relativo al costo de un proceso es un estudio que nos permitió determinar cuánto vale cada proceso que se inicia en aras de establecer políticas eficientes de asignación de recursos y también de conciliación analizamos también el impacto de las políticas de prevención del daño antijurídico tema de la mayor importancia hemos trabajado ampliamente en la materia y por primera vez quisimos medir qué tan efectivo éramos en ese campo cuarto presentamos una demanda ante la corte constitucional en materia de acciones de grupo pendiente a apotar el alcance de este medio de control presentamos también una propuesta para la codificación de las causas y coges lo cual permite pasar de un listado a un sistema de codificación que ayuda al análisis de la información hicimos un estudio sobre la prueba pericial y sobre las estrategias del uso de la acción de reparación directa contra particulares con el objetivo de que el estado no solamente se defienda sino que también ataque y también que haga uso eficiente de los medios de prueba de los que dispone elaboramos un estudio también un lineamiento sobre orientado a prevenir el daño antijurídico en materia de producción de actos de carácter general y analizamos también el panorama o la realidad del estado como víctima del terrorismo que tanto dinero tienen que pagar los contribuyentes por razones de los actos de terrorismo que enfrenta la nación en materia de disminución de nuevos procesos contra el estado tuvimos una serie de éxitos también primero logramos hacer lanzamiento de nuestras nuevas herramientas del MOC que fueron reformuladas en el año 2019 lo cual nos facilitó su implementación prueba de ello es que logramos que 12 entidades las implementaran en un 100% mientras que en el bienio del 18 y 19 ya hemos logrado en total 20 entidades con la implementación del 83% 85% de los usuarios del MOC nos informaron su conformidad con este modelo en materia de implementación de la política de prevención hemos logrado un éxito enorme arrancamos el año 2018 con 38% de implementación crecimos al 65% y en el año 20 logramos el 99% de implementación en términos de las entidades públicas sin tener en cuenta las pretensiones que están en juego lo cual haría que la cifra fuera aún más representativa adelante también con el objetivo de disminuir los nuevos procesos en contra del Estado y de acompañar a nuestros usuarios dimos lanzamiento lo mencionó el director a nuestro servicio de asesoramiento logramos resolver 698 consultas 52% de ellas formuladas por entidades nacionales y 48% por entidades territoriales muy rápidamente en 6 días las respondemos principalmente a través de canales virtuales en algunos casos con el acompañamiento o en el marco de convenios interadministrativos y sobre temas relativos principalmente a estrategia litigiosa al furar y a la asesoría en materia de prevención del daño jurídico bien la comunidad jurídica del conocimiento también ha tenido un desempeño muy muy especial resalto primero nuestros talleres y conferencias pasamos de 48 en el año 19 a 41 en el año 20 una pequeña disminución pero en términos de cobertura multiplicamos casi por 3 gracias a las nuevas tecnologías pasamos de 3.000 asistentes a 8.000 logramos además que los usuarios de la comunidad jurídica del conocimiento pasaran de 4.399 a 10.452 los certificados expedidos las cantidades el número de personas que tomaron nuestros cursos creció enormemente logramos que la comunidad expidiera 12.149 certificados eso quiere decir que hubo 12.000 más de 12.000 asistencias virtuales a estos cursos que fortalecen la capacidad y el conocimiento de nuestros abogados deportores en materia de encuentros con los jefes de oficina jurídica conservamos el número de 3 en materia de diplomados de defensa logramos logramos pasar de 1 a 2 en donde uno es nacional y el otro es territorial pero logramos abarcar 1.848 personas 270 son funcionarios nacionales mientras que el resto más de 1.500 son personas de las entidades territoriales de manera que estamos llegando no solamente a las entidades nacionales sino a las territoriales y en materia de furar quiero resaltar que acompañamos a las entidades en la implementación de la política de defensa jurídica lo cual logró que en conjunto entre las entidades y la agencia nacional de defensa jurídica el sistema aumentara su puntuación en 6.95 puntos para llegar a 76.51 puntos de cumplimiento y de alcance en este componente del foraje de manera que estos son los temas que dejo a conocimiento de ustedes en el marco de la dirección de políticas y estrategias muchas gracias doctor Luis Jaime no se me vaya por favor porque tenemos una pregunta para usted planteada a través de nuestra página web Edwin Rodríguez de una veeduría ciudadana de Bogotá pregunta ¿cuál es la estrategia o manera que la entidad tiene para mejorar las habilidades y capacitaciones de los defensores del estado a nivel territorial? Edwin muchas gracias por la pregunta creo que algunos de los elementos fueron ya mencionados pero voy a retomarlos para responder de manera específica permítame poniendo permítame comenzar poniendo presente que la agencia tiene el deseo de llegar al territorio de ir más allá de las entidades nacionales y de acompañar también a las entidades territoriales hay tres componentes tres servicios específicos que quiero resaltar primero diplomado territorial en 2020 dimos inicio a esta nueva iniciativa y llegamos a más de mil quinientas personas graduadas con su con su diploma en este diplomado para el año dos mil veintiuno ya dimos nuevamente inicio a a esta nueva cohorte y estamos llegando a más de dos mil personas que están beneficiándose de este servicio en materia de servicio de asesoría también estamos llegando a las entidades territoriales como lo mencionaba hace un momento el cuarenta y ocho por ciento de las asesorías que hemos resuelto las hemos resuelto las resolvimos para entidades territoriales pero este año estamos teniendo una dinámica mayor en entidades territoriales que nacionales de manera que las 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 personas de alcaldías y gobernaciones eh han solicitado nuestro acompañamiento y por supuesto de órganos descentralizados territoriales han solicitado nuestro acompañamiento y han recibido asesoría especializada en temas tanto eh de prevención de daño de prevención de situaciones jurídicas como en materia de estrategia de defensa en desarrollo de los procesos judiciales y tercero moch territorial dimos dimos inicio este año a un proyecto piloto en compañía de la de la asociación de capitales de su capitales encaminado a que el moch no solamente sea un conjunto de herramientas que implementan las entidades nacionales sino también las territoriales muchas gracias gracias doctor Luis Jaime y finalmente quiero invitar al doctor Christian Stapper para que le explique a las personas que están conectadas a través de nuestras redes sociales la gestión administrativa y financiera de la agencia un saludo afectuoso para todos los colombianos y especialmente nuestro saludo para aquellos colombianos que nos están acompañando a través de las redes sociales y viendo la transmisión de esta rendición de cuentas la gestión transversal y de apoyo de la agencia consta de 11 procesos y nos ha correspondido presentar hoy la gestión tanto de la Secretaría General como de la oficina asesora de planeación de la oficina asesora jurídica y de la oficina de control interno la Secretaría General ha demostrado o ha trabajado de la mano con las otras áreas y bajo las instrucciones de la dirección general generando unos escenarios de eficiencia en el gasto público así pues en el año pasado durante el año pasado se redujeron las comisiones y viáticos un 66% las horas extras los gastos de horas extras se redujeron en un 31% en un 50% se redujeron las indemnizaciones por vacaciones un 65% los tiquetes aéreos el servicio de transporte un 22% el gasto el gasto en papelería y útiles de oficina un 20% el servicio público de energía 25% telefonía 6% aseo y cafetería 3% y vigilancia un 28% esto es sumamente importante en tanto que si bien es cierto hay ahorros que se derivan de la reducción del uso de las oficinas como consecuencia de la pandemia del COVID la mayor parte de estos ahorros corresponde a la implementación de políticas de eficiencia independientes por supuesto de la situación de pandemia del COVID por ejemplo en el tema de adjudicaciones de procesos tuvimos un ahorro cercano a los 292 millones de pesos como resultado de procesos competitivos que dieron como resultado un menor valor en cuanto al arriendo de la sede de la agencia se redujo sustancialmente durante los años durante el periodo de la pandemia logrando ahorros de 18 millones de pesos y en cuanto al licenciamiento de TIMSS a través de las negociaciones que desarrollamos se logró un ahorro cercano a los 80 millones de pesos para un total de 1200 millones de pesos sin contar por supuesto los ahorros generados a través de procesos desarrollados con otras áreas como en el caso de internacional hay un tema que es sumamente importante todos estamos sometidos a unas situaciones particulares a raíz de la pandemia del COVID pero hemos seguido trabajando y hemos seguido trabajando para garantizar no solamente que quienes trabajan en la agencia dispongan de los medios necesarios para cumplir con sus funciones sino para que el ambiente laboral vaya mejorando sucesivamente hasta lograr un nivel óptimo fíjense ustedes en la gráfica en 2018 la medición del clima organizacional estaba calificada como que demandaba atención pasando a 2019 un nivel muy satisfactorio y actualmente cercano al 70% de muy favorable tenemos una certificación entonces de great place to work que establece a raíz o a través de las encuestas llevadas a cabo y las mediciones del clima organizacional que la agencia nacional de defensa jurídica del estado es un lugar muy favorable para trabajar en cuanto a la gestión estratégica del talento humano hay varias cosas que resaltar la primera de ellas pues que la planta personal de la agencia es bastante especial primero porque hacemos un reconocimiento de la importancia de la inserción de los jóvenes en el mercado laboral al punto de que el 17% de la planta personal de la agencia está compuesto por personas entre el 23 y 28 años somos no solamente un lugar bueno para trabajar sino que además somos un lugar para empezar a trabajar y para hacer carrera en cuanto a la conformación por géneros el 54% de las personas que trabajan en la entidad son mujeres y el 46% son hombres este año hemos encargado a 19 funcionarios de carrera en cargos superiores hemos realizado 71 actividades de bienestar hemos cumplido con la totalidad de los estándares del sistema de seguridad y salud en el trabajo y hemos posesionado 7 servidores de la convocatoria 428 hemos capacitado y fíjense todo esto durante el término de la pandemia a 162 funcionarios y cuando digo hemos capacitado me refiero no solamente al esfuerzo de la entidad del gobierno nacional por la formación de los servidores públicos sino también al esfuerzo que han hecho los servidores públicos para mejorar sus condiciones a través del aprendizaje y de la formación continua hemos realizado 19 reinducciones y 81 inducciones a funcionarios en cuanto a la ejecución presupuestal como resultado también de esas políticas de eficiencia en el gasto público la ejecución presupuestal que se logró fue del 89% durante el año 2020 estamos avanzando en un tema que es determinante el plan anual de adquisiciones suele sufrir modificaciones acorde con las variaciones en las necesidades de la entidad y en ese sentido hemos procurado que haciendo una planeación más eficiente logremos que las modificaciones al plan de adquisiciones se reduzcan es decir lo que se planea al comienzo de la vigencia fiscal se ajuste mucho más a lo que se ejecute en realidad así las cosas en 2018 se hicieron 84 modificaciones al plan de compras y adquisiciones pasando a 2020 a unas modificaciones mucho más reducidas de 25 en cuanto a los estados financieros cabe resaltar que acorde con la resolución 182 del 2017 de la contaduría general de la nación estamos haciendo las publicaciones mensuales requeridas bien en cuanto a tecnologías de la información la agencia no solamente espera contar con el mejor capital humano el más capacitado y y el más esforzado y el más dirigido el mejor dirigido hacia el cumplimiento de su misión sino que además espera brindar las mejores herramientas para efectos del cumplimiento de esta misión y para garantizar que los colombianos perciban los ahorros sustanciales en que estamos mostrando a través de esta rendición de cuentas así hemos diseñado el sistema GESCON que es un repositorio de información de los estudios de los lineamientos y de los conceptos que ha desarrollado a lo largo de su historia la agencia el GLPI que es un aplicativo que permite gestionar y procesar las solicitudes de asesoría legal presentadas por las entidades públicas las herramientas colaborativas unificadas para trabajo en casa ojo desde el primer día de la pandemia la agencia puso a disposición de los servidores públicos que la componen las herramientas necesarias e indispensables por supuesto para el desarrollo de la misión y eso implica aplicaciones de conexión remota para trabajo en casa hemos mejorado el sistema Orfeo que es el que permite la recepción trámite y respuesta de las peticiones pero además de la documentación interna de la agencia asegurando su trazabilidad a través de mejoras de seguridad de trazabilidad de control y gestión de interacción de usuarios de carga de archivos de expedientes de arbitramiento con el ICOG y de factura electrónica estas son las grandes novedades en cuanto al sistema Orfeo también en cuanto a tecnologías de la información hemos brindado a ECOGI un soporte superior a aquel con el que se contaba mediante servidores y ambientes de networking hemos brindado plataformas de apoyo servidores librerías de backup equipos de ofimática para el usuario final que ya mencioné y conectividad en los casos en los que se ha requerido para los servidores que han tenido inconvenientes con los sistemas en su casa las plataformas de comunicación se han ido o se unificaron como les dije desde el primer día de la pandemia y hemos renovado con última tecnología la seguridad perimetral en el centro de datos externos y servidores disponemos de alta disponibilidad para garantizar valga la redundancia la operatividad de los sistemas misionales y de apoyo bien en cuanto a gestión contractual en el 2018 hubo nueve procesos de gestión contractual 2019-15 y en el 2020-13 contratos en el 2018-2003 y en el 2020-113 noten esto que es sumamente importante esta reducción en el número de contratos se tuvo fundamento en las políticas desarrolladas por la entidad en el sentido de que algunas personas que eventualmente habrían de prestar sus servicios a través de contrato de prestación de servicios entraran e hicieran parte de la entidad como servidores públicos como funcionarios públicos ese es un tema sumamente importante y relevante durante el año 2019 y especialmente durante el 2020 el tiempo de respuesta interno de las solicitudes de contratos que en el 2018 era de 15 días 15 días durante el trámite contractual en promedio se ha reducido a 4.09 días casi 5 días y el año pasado era de 7 días en proporción a la modalidad de contratos de la forma de selección tenemos 6% de contratos de selección abreviada de licitación pública 2 mínima cuantía 4% y concurso de méritos 1.1% en cuanto al crédito del BID el 28 de enero del año pasado se suscribió un crédito con el Banco Interamericano de Desarrollo por 15 millones de dólares con un plazo de ejecución de 4 años cuyo objeto fundamental era brindar herramientas o es brindar herramientas a la agencia para garantizar su modernización desde el punto de vista de hardware software y conocimiento de forma tal que podamos asegurar la continuidad en el desarrollo de las políticas de tecnificación de la agencia de formación de conocimiento dentro de la agencia y por supuesto para continuar con los ahorros que ha demostrado la entidad hasta ahora esto es sumamente importante porque el crédito BID viene atado a unas políticas de medición de eficiencia fundamentales que son básicamente las que mostró mostraron quienes me precedieron en el uso de la palabra los ahorros de la agencia los ahorros que soportan el crédito del BID implican ahorros en billones de pesos que supondrían de haber de no existir la agencia o de no funcionar adecuadamente la necesidad de acudir a fuentes de ingreso diferentes en el caso de la de Colombia la ejecución presupuestal que se logró fue superior al 90% en cuanto al crédito del BID ahora bien la oficina asesora de planeación que está a cargo de Margarita Araujo tiene unos indicadores que son sumamente importantes el plan de acción institucional ha evolucionado en del 93% al 97% nuestro índice de satisfacción de los usuarios de ustedes de los que día a día usan los servicios de la agencia ha pasado en el 2019 de 75% a 85% la evaluación global de los procesos de los 17 procesos fundamentales de la agencia ha pasado de 93% a 96% y la medición del sistema integrado de gestión del SIGI ha pasado de 95% en 2018 a 100% en el año 2020 la efectividad en los controles de mitigación de riesgos de corrupción ha pasado del 93% al 97% y la efectividad de los cierres de planes de mejoramiento resultante de las visitas de la Contraloría se ha mantenido en un 100% como sucedió el año pasado la oficina jurídica a cargo de la doctora Clara Name también ha mostrado avances importantes no ha tenido variación la litigiosidad en contra de la agencia y se atendieron dentro de los límites legales 54 memoriales de procesos judiciales y 170 acciones de tutela en los que la agencia fue citada por virtud de disposiciones del código general del proceso solicitando en todas la desvinculación de la entidad se atendió la defensa de la agencia de forma exitosa en 18 procesos judiciales en los que fue vinculada en calidad de demandada por hechos ajenos a la entidad en extensión de la jurisprudencia los traslados vía judicial atendidos pasaron de en el año 2018 de 120 a 92 en el año 2020 y los conceptos previos vía administrativa de 67 a 57 en 2019 y 67 nuevamente en 2020 las peticiones quejas y recursos sumamente importante este punto las que se atendieron pasaron en 2018 de 1391 a 941 y por qué sucedió esto sucedió porque en muchos casos muchas peticiones se habían o se hacían a la agencia de forma equivocada y el hecho de que tengamos mayores canales de difusión de la actividad de la entidad mayor exposición a la a la a la revisión por parte de los ciudadanos hace que sea necesario mucho menos la atención de peticiones quejas y reclamos esta disminución fue del 18.7% que es bastante importante siguiente por favor ahora bien la oficina de control interno en cabeza del doctor Luis Eberto Hernández es acompaña a la entidad en la prevención de las situaciones indeseables propias de las ineficiencias en la gestión pública resalto que el trabajo en cuanto a las actividades de mejora para solucionar los hallazgos de las visitas de la Contraloría ha sido determinante en el año 2018 nos encontramos con 60 actividades de mejora y 40 hallazgos en 2019 con la visita de la Contraloría 19 actividades de mejora y 7 hallazgos con el trabajo coordinado con la oficina de control interno con todas las áreas de la entidad con el compromiso de todos y cada uno de los funcionarios de la entidad se ha logrado que en 2020 solamente queden pendientes a 2020 una hallazgo y una actividad de mejora se han desarrollado todos los programas de la oficina de control interno los programas de aseguramiento el plan de acción el plan anual de asesorías logrando el 100% de ejecución de los programas de la oficina de control interno con el desarrollo de 278 actividades en 2020 362 en 2019 y 205 en 2018 se encontraron se han trabajado en cuanto a no conformidades en 2020 31 en 2019 17 y 6 en 2018 observaciones 22 en 2020 44 en el 19 y 23 en el 18 y recomendaciones 105 en 2020 137 en 2018 perdón en 2019 y 40 en 2018 el reporte del FURAC estamos pendientes de las calificaciones del FURAC para la vigencia 2020 se realizó el 25 de marzo del 2021 y estamos a la espera de los resultados esto en términos generales y con precisión en cuanto a los asuntos de gasto público constituye la gestión de la agencia desde el punto de vista de las dependencias de apoyo esas dependencias que trabajan día a día para garantizar que las áreas misionales cuenten con los recursos tanto técnicos como personales como elementos físicos para desarrollar eficientemente su trabajo muchas gracias muchas gracias doctor Stapper tenemos una pregunta para usted planteada a través del formulario publicado en la página web de la agencia Lizbeth Limoya Tapias pregunta la agencia logró un crédito multimillonario con el BID en qué se ha invertido ese dinero Lizbeth es una es una pregunta importante quizá ya hice referencia a ella pero voy a decirlo con mayor claridad el crédito fue contratado para garantizar el fortalecimiento de la agencia en cuanto a la adquisición de conocimiento y sobre todo y especialmente en cuanto al diseño de estrategias para garantizar que la defensa cuente con herramientas de software de hardware y de formación suficientes para asegurar la mejor defensa de los colombianos y eso me lleva a reiterar un punto que es determinante lo que no se mide no se puede controlar y en ese sentido el crédito está atado a los ahorros que produzca la agencia es decir en la medida en que la agencia produce determinados determinados logros como los que hemos visto en los últimos días y a los que se hizo referencia hace poco la agencia ejecuta o se entiende que ejecuta correctamente esos recursos muchas gracias al equipo directivo de la agencia continuamos dando respuesta a las inquietudes que nos llegan a través de nuestras redes sociales twitter y facebook arroba agencia defensa jota y del formulario que se encuentra en nuestra página web www.defensajuridica.gov.co recuerde que tenemos a su disposición los siguientes canales de atención correo electrónico agencia arroba defensa juridica.gov.co formulario electrónico de PQR habilitado en la página web buzones electrónicos ubicados en el sitio web oficial redes sociales youtube twitter facebook y linkedin chat de atención martes y jueves de 9 a 11 de la mañana teléfono 255 89 55 extensión de atención al ciudadano 777 de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde el canal de comunicación habilitado por la entidad para la atención presencial se encuentra ubicado en la calle 16 número 68 de 89 en Bogotá bueno ahora vamos a dar apertura a la sesión de preguntas y respuestas tenemos una pregunta para nuestro director Camilo Gómez Arzate lo hacen a través de nuestra página web María Isabel Ortiz periodista del tiempo pregunta ¿cómo se compara la gestión y resultados de la agencia en 2020 versus 2019 especialmente teniendo en cuenta que este fue el primer año de la pandemia de COVID-19? María Isabel y a todos los que nos acompañan sin duda el 2020 trajo enormes retos empezando por el trabajo en casa de todos los funcionarios de la agencia en la mayor parte del año igualmente cambios importantes en los sistemas litigiosos adoptados con las normas de la emergencia ocasionada por la pandemia creo que el 2020 mostró una capacidad nueva una capacidad distinta de adaptarnos a tecnologías tanto en el litigio como en la prevención en la atención de audiencias y los resultados pues los estamos empezando a ver este año tanto en lo internacional como en lo nacional la pandemia no detuvo a la agencia la pandemia logró por el contrario cohesionar y mejorar las tecnologías este año nos está llevando incluso a que la oficina de Legal Tech sea un punto fundamental de los avances que tendremos y los resultados en cuanto a ahorros disminución de procesos depuración de la base de datos funcionamiento del sistema capacitaciones prevención del daño antijurídico alcance fuera de las entidades nacionales hacia lo municipal y departamental pues fue evidente y nos muestra una agencia que a pesar de la pandemia avanza director tenemos una segunda pregunta para usted que nos hace frasea Ricardona López a través de nuestro canal de YouTube estamos bien en estrategias logrando una óptima defensa técnica del Estado que se está haciendo para evitar que existan más demandas en contra del Estado la prevención del daño antijurídico ha sido un punto fundamental como lo explicaba el doctor Luis Jaime Salgar pues hemos implementado ya en el 99% de las entidades políticas de prevención lo segundo es que hemos capacitado más abogados defensores hemos capacitado más oficinas estamos trabajando además en la gerencia jurídica de las oficinas empezando a desarrollar modelos de gestión de las oficinas jurídicas y de la información aquí resalto que el tener disponible información litigiosa para el Estado es fundamental y por eso la modernización del ICOG y la ampliación del ICOG del sistema de información hacia los departamentos y municipios va a ser muy importante prevenir es una tarea que pareciera fácil pero es mucho más compleja prevenir se hace sobre todo haciendo las cosas bien y en ese sentido la asesoría que está la agencia prestando desde el año 2020 es fundamental porque quien tiene una buena asesoría posiblemente logra evitar un litigio y por eso la asesoría tanto a municipios y departamentos como a nivel nacional se está fortaleciendo sistematizando y es uno de los factores de disminución de litigios que esperamos muestre resultados este año 2021 muchas gracias director a través del formulario publicado en nuestra página web Karen Patricia Girado del ministerio de agricultura pregunta ¿qué está haciendo la agencia para promover la conciliación en el estado? por favor doctor César Méndez ayúdenos con esta respuesta claro que sí Karen lo que estamos haciendo desde la dirección defensa jurídica nacional a mi cargo es asistiendo a los comités de conciliación de las entidades para promover precisamente esos mecanismos que nos permiten solucionar las diferencias ojalá a través de o por fuera de los litigios judiciales entonces nosotros lo que hacemos es decirle a las entidades que nos inviten a sus comités de conciliación que nos presenten los temas que van a discutir en sus comités de conciliación para hacer un análisis juicioso y estudioso de las materias que se van a discutir en los comités y llegar a esos comités a esas sesiones con una posición además tenemos la posibilidad de votar nosotros tenemos derecho a la voz y al voto en esos comités de conciliación y de esa manera es nuestra intención promover los mecanismos alternativos de solución de conflictos no quiero dejar de señalar la utilización de la competencia que se le ha complementado a la sala de consulta y servicio civil para tratar de solucionar conflictos entre entidades públicas de manera amistosa esa es otra alternativa que tenemos en la agencia y que tienen las entidades para tratar de disminuir la litigiosidad en este caso litigiosidad entre entidades públicas muchas gracias doctor méndez tenemos una pregunta a través de nuestro canal en youtube jaron montoya le hace una pregunta al director camilo gómez cuál es la estrategia para asumir las demandas a nivel internacional claro la las demandas internacionales están distribuidas en las del sistema interamericano de derechos humanos las cuales son asumidas directamente por la agencia en coordinación con la cancillería y con todas las entidades el arbitraje de inversión en cambio es asumido a través de firmas internacionales es una modalidad mixta donde no dejamos la responsabilidad solamente en las firmas si no hacemos un trabajo mancomunado entre firmas internacionales y la agencia estas dos modalidades son las más eficientes hasta el momento los resultados los están mostrando y adicionalmente en materia internacional la defensa ante la corte penal la estrategia pues es conjunta de todas las entidades del estado representadas por la agencia quien coordina las distintas necesidades y requerimientos de información de este tribunal internacional creo que al final hay un punto clave de la estrategia en la defensa internacional y se llama la coordinación institucional la cual por fortuna hemos logrado y agradezco además a todas las entidades que han colaborado en este propósito muchas gracias doctor gómez tenemos una pregunta para el secretario general doctor christian stapler nos preguntan a través del formulario publicado en la página web de la agencia ana vázquez de la veeduría distrital cuáles son las estrategias de participación ciudadana con la cuenta la agencia la agencia desarrolla dos tipos de estrategias de participación ciudadana y y diana especialmente gracias al trabajo entre otros que tú desarrollas la agencia desarrolla esta actividad bien desde canales tradicionales como por ejemplo los informes de gestión la publicación trimestral de los informes de gestión la audiencia que como esta se desarrolló en el año el año pasado con una participación de 350 personas la publicación y discusión y recepción de información de comentarios sobre los planes anticorrupción y de participación ciudadana y la información que incluimos dentro de nuestra página web pero también gracias al trabajo de comunicaciones de 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 la dependencia que desarrolla las funciones de comunicaciones a cargo de diana gacharna se están desarrollando otras actividades que no son las tradicionales y por iniciativas del director por supuesto las reuniones con los periodistas uno a uno el manejo de las redes para garantizar la actualización de los ciudadanos frente al trabajo que desarrolla la entidad pero también una cosa que es sumamente innovadora y son las reuniones del director general con las universidades el futuro de los defensores del estado y el futuro de la prevención del daño antivirídico pasa por las facultades de derecho y por eso estamos desarrollando un trabajo importante con ellos muchas gracias doctor esta maritza rojas del consejo superior de la judicatura pregunta a través del formulario publicado en la página web de la agencia ¿cómo está la agencia ejerciendo su función de prevención del daño antijurídico primera fase de la defensa jurídica del estado si la entidad depende directamente del ejecutivo? invitamos al doctor Luis Jaime Salgar para que nos ayude con esta respuesta Maritza muchas gracias por la pregunta para dar respuesta yo quisiera empezar por resaltar que si bien la agencia es una entidad gubernamental pues es una entidad que goza de un amplio margen de autonomía y ello especialmente en materia de prevención del daño antijurídico eso nos permite ejercer una función de control y supervisión si se quiere sobre las políticas y en este campo hemos venido mejorando el hecho de que se trate de una función independiente pues ayuda a lograr que alcancemos los objetivos deseados inicialmente la agencia puso en marcha unos parámetros metodológicos encaminados a que la formulación a que las políticas de prevención del daño antijurídico fueran formuladas bajo parámetros homogéneos pero hemos ido avanzando en ese campo a lo largo de estos años hemos hecho un ejercicio de captura y procesamiento de la información proveniente de estas políticas de prevención esa información nos ha permitido hacer un análisis de efectividad de las políticas de prevención y ahora queremos ir a un estadio más exigente que consiste en hacer una revisión del contenido de las políticas de prevención al amparo del mapa litigioso de la respectiva entidad de las respectivas entidades según los reportes de ICOGIS quiero terminar por informar que la agencia publicó lo había mencionado el año pasado publicó un estudio de efectividad de las políticas de prevención del daño antijurídico muy rápidamente pongo de presente que el estudio nos permitió constatar que todas aquellas entidades que han formulado políticas de prevención de manera consistente han experimentado resultados decrecientes en la cantidad de procesos que reciben y en las pretensiones de esos procesos lo cual permite demostrar que las políticas de prevención son eficientes y son un mecanismo útil de control de la litigiosidad este estudio y con esto termino la respuesta a la pregunta este estudio está a disposición de todos ustedes es una información de naturaleza pública está colgado en la página de la agencia pero igualmente es obtenible para las personas que nos lo quieran pedir de manera específica a través de correo electrónico de manera que está en la página pero nos lo pueden solicitar y lo enviaremos de manera específica muchas gracias muchas gracias doctor Luis Jaime Erika Bernal Saavedra pregunta ¿cuáles fueron los logros alcanzados en 2020 frente a la descongestión del portafolio de Colombia ante el sistema interamericano de derechos humanos? por favor doctora Ana María Ordóñez ayúdenos con esta respuesta muchas gracias bueno como lo mencioné en mi presentación efectivamente la estrategia de descongestión que venimos implementando desde el año 2019 bajo el liderazgo del director general y en conjunto con la cancillería de la república ha producido resultados bastante notorios en el 2020 por ejemplo logramos el archivo de 8 casos obtuvimos 10 decisiones de inadmisibilidad que como lo mencioné durante mi presentación encontramos que esto tiene esto refleja bastante éxito en nuestras estrategias porque implica un análisis de nuestros argumentos de defensa y por último se ha destacado nuestro rol y el rol activo del estado colombiano como principal estado que impulsa soluciones amistosas cuando se nos homologaron 7 acuerdos de solución amistosa ante el sistema interamericano de derechos humanos muchas gracias muchas gracias doctora Ana María bueno esto ha sido todo por hoy agradecemos al equipo directivo de la agencia nacional de defensa jurídica del estado y a todos los que nos siguieron a través de nuestras redes sociales recuerden que el video de esta audiencia se publicará posteriormente en nuestra página web y en nuestras redes sociales por favor recuerden diligenciar la encuesta de satisfacción que está en este momento publicada en nuestro canal de youtube muchas gracias a todos y que tengan un feliz día gracias a todos chicos y que estamos